Música 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 ¿Qué te ha hecho de hacer un nuevo tránsito? ¿Qué te ha hecho de hacer el tránsito? ¿Cómo te ha hecho? Si te ha hecho un tránsito, tú te ha hecho un DJ. ¿Qué te ha hecho de hacerla un nuevo tránsito? ¿Qué te ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 No fray tres. ¡No fray tres! La Sathcavada, ni mamu dala, haekele. Y en mi vida, haekele, no haekele. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay más que la Sathaya, ¿estón? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? No, no. ¿Cómo se está viendo el viejo? ¿Cómo? No, 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 no. Te voy a ver cómo estábamos en la calle. Hay que hacer algo, si no, no se trata. Mi amigo, está trabajando en este tipo. ¿Eto bien? Cuando tenemos que hacer algo, lo que nos ayudamos a hablar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que mi padre era actuar. No, 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 no. Dios, la vida de mi padre es que yo como padre es que yo conmigo. No es tu depresión que si habías habido con tu companion. ¿Qué te ha hecho? ¿Un día? ¿Cómo te ha hecho? ¿Cómo se ha hecho en mi vida? La verdad que no se puede dar la vuelta. ¡Ah, señor! Yo tengo que ser a mi hijo. Los niños, los niños, los niños están en los años. No tengo dinero, no tengo dinero. Los niños, ¿eh? ¿En qué momento? Sí. ¿En qué momento?